Esta mañana se han reunido en la ciudad de Benidorm el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Ceijó, y el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, para hablar sobre la situación del sector turístico. Yo quiero trasladarles una vez más que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana reitera su compromiso, si recibe el apoyo y la confianza de la gente de la Comunidad Valenciana en retirar y en derogar de manera inminente esta ley de la tasa turística, de la mal llamada tasa turística, que como todo el mundo sabe, es un impuesto. Durante la intervención ante los medios de comunicación se han abordado temas como la tasa turística, donde Carlos Mazón ha reiterado de nuevo su desaprobación ante dicho impuesto. Además, ha destacado que la ciudad de Benidorm es la capital mundial del turismo, así como la ciudad modelo del turismo alicantino y de la propia Comunidad Valenciana. Lo más grave, lo más duro de la tasa turística no solamente es un impuesto al turista, no es ni siquiera la parte económica. Lo más grave es el mensaje. Lo más grave es cambiar un hola, bienvenidos, por un sois perjudiciales y tenéis que pagar por ello. Esto para nosotros es lo más grave que tiene la tasa turística. Alberto Feijo ha advertido al Gobierno que imponer una nueva tasa al turismo supone un hecho injusto e inadecuado, ya que el sector turístico paga un 30% más por la energía, gas e hidrocarburos. Y en este momento poner un nuevo impuesto llamado tasa turística a un sector que está dando tantos ingresos a las administraciones públicas nos parece injusto y nos parece que es el momento menos adecuado para pedir más esfuerzos con el mayor incremento de precios de los últimos 37 años. Además, ha señalado que es difícil tener peores previsiones de crecimiento e inflación, ya que España sigue sin recuperar los niveles prepandemia y teniendo en cuenta que se ha incrementado el déficit, los gastos y el endeudamiento. Por ello, Feijo ha planteado un decálogo para reactivar el sector turístico en donde propone medidas como retomar el programa turístico social y de termalismo del inserso, reducción provisional del impuesto de hidrocarburos, agilizar el procedimiento de control de pasaportes, reducir las tarifas aeroportuarias o aprobar un sistema integral de ayudas a las agencias de viajes, entre otras medidas. Estamos, por lo tanto, inmersos en otra crisis. Tuvimos la crisis pandémica y ahora tenemos una profunda crisis económica. Y las previsiones de crecimiento económico, hemos escuchado estos días a la Comisión Europea, al Banco Bilbao, AIREF, que es un instituto del Estado, donde nos dicen que vamos a crecer por debajo de las expectativas en el año 22, que volveremos a crecer por debajo de lo previsto en el año 23 y que la inflación nos va a acompañar durante todo el año 2022 y llegaremos a una inflación media del 8%. Es difícil tener peores datos en tan poco tiempo. Todas estas medidas han sido planteadas con el objetivo de fortalecer y reactivar el sector turístico, que son clave para la recuperación.